Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amescua. Hoy es lunes 21 de enero del año 2019. A continuación escucharás la leyenda Se lo llevó el diablo. Es una versión diferente a la que has escuchado en este canal. La versión que aparece en la Gaceta Cultural Leyendas de León. Espero que sea de tu agrado. Todas las cosas sobrenaturales que nos pasan son siempre temas cuestionados por los escépticos. La aparición del diablo, el vuelo de las brujas, los hechizos o escuchar a la llorona. Serían dudas que queden grabadas en tu mente hasta que de una u otra manera las puedas comprobar. Se dice que cuando el brujo Elpidio falleció, su madre anduvo buscando sin éxito qué funeraria le diera el servicio de velación y le diera cristiana sepultura. No señora, Elpidio seguro tenía tratos con el diablo. Yo lo que puedo hacer es venderle el cajón. Le dijo al dueño de una funeraria por el rumbo del barrio arriba. Mande por él y ya usted sabrá qué hace con el cuerpo. Su madre al retirarse con el cajón se fue pensativa y preocupada comentando con sus familiares. Ahora recuerdo cómo Elpidio me dijo. El día que fallezca no muevas mi cuerpo sin vida. Déjame exactamente en el lugar donde caiga. No me toques madre, no se te ocurra echarme bendiciones y tampoco me vayas a rezar. La fama de ser tierra de brujos más la tiene en la ciudad de San Francisco del Rincón, San Pancho, como todo mundo la conoce. Esta se remonta a más de 160 años, cuando en 1864 recién había tomado posesión el alcalde, José Atanasio Guerrero, dio a conocer por todas las poblaciones cercanas que habían apresado a dos brujas del barrio de La Cebolleta, de nombres Antonia Lomeña y Jacinta Parra, quienes serían juzgadas en la plaza pública el fin de semana y de ser encontradas culpables serían quemadas con leña verde a la vista de todos. La expectación creció tanto a muchos kilómetros a la redonda, que cada fin de semana el pueblo se veía invadido por fuereños que querían conocer a las brujas y verlas como ardían en la hoguera. La fama del brujo Elpidio fue en aumento cuando se conoció su poderío, como en el caso del señor que vivía en el barrio del Cuesillo, que siendo casado tenía una novia, y ésta un día lo invitó a comer a su casa unas carnitas muy ricas. Al terminar de comer, la malvada mujer le envió un platillo a la esposa de éste, y ella le dijo, mira viejo, llévale a tu esposa un taquito, para que veas que no soy celosa, pero le dices que se las trajiste de San Pancho, para que no sospeche de nuestra relación. Así lo hizo, y cuando la señora terminó de comer, empezó a perder la razón al grado que al poco tiempo la tenían que dejar encerrada y encadenada, pues le dio por salirse desnuda a la calle. Muchos casos como éste, o cuando le quitó la vida con un machete al tipo que le reclamaba para que le dijera quién lo había mandado embrujar, le valieron a Elpidio ser considerado el brujo más temible. Por eso cuando falleció, no quisieron contratarle los servicios funerarios, y solo le vendieron la caja. La madre del brujo Elpidio, desesperada porque éste ya tenía muchas horas de haber fallecido, se acordó que por la calle 20 de enero había una funeraria, y fue a tratar de contratar el funeral, pero cuál va siendo su desilusión, pues la funeraria tenía unos pocos días que se había cambiado de domicilio, y al ver el local vacío, decidió traer el cuerpo para pasar la noche con algunos familiares, porque además, en la casita que lo tenían por el duraznal, no había espacio ni siquiera para encenderle unas veladoras. Ya entrada la noche, pasaban de las 12, los deudos que se disponían a velar el cuerpo, encendieron cuatro veladoras, y en un ambiente tenso, se hincaron para rezar. Con rosario en mano, se santiguaron orando así, por la señal de la Santa Cruz. Y diciendo esto, se escuchó un fuerte tronido. ¡Bum! Haciéndose un hoyo en el techo al tiempo que el féretro se abrió, y el difunto se empezó a quemar. La poca gente que había salió despavorida, y el fuego corrió por el local quemando las cosas del improvisado altar, y la caja. La madre enloquecida gritó, ¡Ay, hijo! Por eso me decías que al fallecer, no tocara tu cuerpo. ¡Seguramente tenías tu alma vendida al diablo! En los días siguientes, el panorama y el ambiente en toda la colonia eran macabros. La gente de puro miedo ni siquiera se acercaba. Solo un borrachito que no tenía casa se metía por las noches a dormir, hasta que al poco tiempo desapareció. Y jamás se supo de él. Algunos dicen que por una botella de buen vino, se lo pudo haber llevado el diablo. Los rumores de la aparición del diablo cobrando una vida, hicieron que unos sacerdotes del Obispado de León, vinieran en un elegante coche negro a bendecir el lugar en el año de 1994. Algunos escépticos dicen, ¡Ahí no pasó nada! A mí no me consta, pues yo no lo vi, y por lo tanto no lo creo. Pero espero cuando paso por ese rumbo, que el diablo no se me aparezca. ¡Ay, Dios me libre! Esta leyenda es mitológica, y se ha publicado y leído con interés desde hace más de 20 años. Si algún día comprobamos los sucesos, podría convertirse en leyenda histórica. Con esta publicación regresamos los honores que en vida ganó, y aún hoy después de fallecido, sigue mereciendo donatividad Nati Reina, afamado y reconocido danzante y curandero de San Pancho, y aclaramos que el cuerpo que se estaba velando en la 20 de enero no pertenecían a sus restos. Él falleció danzando en Romita, Guanajuato, y sus restos están sepultados honrosamente en el panteón de San Francisco de Rincón. Esta información no la brinda Gerardo Lara. Amigos, acabamos de escuchar esta leyenda de Se lo llevó el diablo, y esto es como una nota personal y algo que quiero agregar a esta misma historia. Hace dos años aproximadamente yo estuve en León, Guanajuato, visité este lugar precisamente donde surgió la leyenda, fui de noche y me llevé la triste sorpresa de que el lugar exacto donde ocurrieron estos hechos habían sido ya derribados. En ese momento ya estaban construyendo una nueva casa, apenas habían levantado una barda, unas paredes, y no sé qué sea el día de hoy. Han pasado ya dos años, así que invito a la gente de León, Guanajuato, que nos den informes de qué es ahora este lugar. Yo me quiero imaginar que después de dos años ya han terminado la construcción, me imagino que ya después de tanto tiempo ya debe de estar habitada esta casa, y ojalá que nos puedan proporcionar información, queridos amigos de León, Guanajuato, qué es este lugar ahora en qué se convirtió, si tienen alguna información de si están espantando o si siguen espantando, bueno sería interesante conocer estos datos, y ojalá que nos puedan proporcionar esta información. Espero que esta leyenda les haya gustado, queridos amigos, que tengan una excelente semana, y me despido deseándoles siempre lo mejor. Por su atención y compañía, muchas gracias. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio.